Estamos en una de las mejores ubicaciones de Santiago Centro porque queremos presentarte un nuevo proyecto inmobiliario que tenemos para ti y que se encuentra con entrega inmediata. Bienvenidos a edificio NeoArch de Inmobiliaria Paz. A pasos de autopista central, parque Almagro, ciclovías y tres líneas de metro. Sin duda excelente conectividad y cercano a lo que más necesitas, colegios, universidades, supermercados y más. Edificio NeoArch cuenta con departamentos de uno y dos dormitorios, con eficiente y atractivo diseño interior, cocina cubierta de cuarzo, equipada con horno eléctrico, encimera gas y campana retráctil con extracción forzada. Los espacios comunes son una maravilla. Encuentras de todo, salón gourmet, salón lounge, gimnasio, quincho y lavandería. Esto es Edificio NeoArch, un proyecto de Inmobiliaria Paz en Santiago Centro. ¡Gracias!